vamos a compartir un poco más de warship ahora con la cuenta secundaria de chewi donde acabo de sacar los seekers y con esta cuenta estamos haciendo un camino diferente a lo que la cuenta principal que ya la cuenta principal se va directamente a cinco motores con esta cuenta secundaria vamos a tratar de hacer otro camino y tratar de subir de rango pero de otra manera ya consigue y bueno mañana veremos que desbloqueamos ahora lo importante era llegar así que para tratar de llegar a la liga de oro vamos al ataque bueno voy a llevar esto bien arriba qué lástima que la capital amigos no llegó hasta el fondo y acá el amigo me dejó cantidades y la mina abundan son bastantes pero los seekers pueden contra este diseño igualmente yo creo que se puede hacer mejor el ataque capaz que si la capitana la soltaba mejor por un poco más al costado hubiera llegado hasta el fondo y capaz que limpiaba mejor las minas no pero bueno igual con un 3 10 igual se puede ganar excelente llevamos con racha ya la cuarta batalla que hago con seeker acá voy a llevar la habilidad de soltar más bicharraco porque acá hay mucha muchísimas minas suelto las últimas dos lanchas por parte derecha acá los seekers se me estaban yendo incluso para la parte izquierda o sea la idea es que se vayan para arriba y se estaba yendo por otro camino pero bueno yo creo que igual con esos seekers ahí suficiente para rematar ese último motor un poco más lento que el ataque anterior 35 vamos a ver el rival a ver qué onda capitán nick 3.30 va muy bien hasta ahora muy buena jugada eso de soltar fusileros por ahí que vayan distrayendo esos callones en el igual a jugar y va a ser un muy buen tiempo el 3 6 3 2 muy buen tiempo buena esa jugada con fusileros ahí muy buena voy a tratar de meter este más este Más Minashocks Para que no puedan meterle más cuadras Lo bueno es que ya subimos rápido Un rango Vamos a correr La shock mine Ahí La vamos a dejar Bueno, esta creo que no hace falta Bueno Con ese cofre ya tenemos 23 fichas Pero creo que podemos sacar aquí Nada interesante La verdad que con esta cuenta No sé si ahora irme por los amarillos Para tener Sí quería amarillo La verdad que no No lo tengo claro Todavía Tal vez la cortina de humo Sea útil En esta cuenta Tal vez Acá por ejemplo Ya vemos termotanque Ah Um si tuviera la cortina de humo yo creo que acá se podría hacer sin problemas tapar y guardar el shiker para el último motor pero creo que la cortina de humo sería útil pero hay que revisar cuántas fichas son hasta la cortina de humo no, se comieron todas las shockwomen si, la cortina de humo sería bastante útil vamos a ver cuántas fichas se necesita para la cortina de humo 18, un cofre más bueno, subiendo a liga de oro podría sacar ahora mismo la cortina de humo y la verdad que sería bastante útil o sea, si logro llegar ahora a rango 16 podría pillar la cortina de humo yo creo que puede ser bastante útil para estos diseños anti así que puede ir bastante bien ven ahí, últimos dos motores bueno, ya está sin problemas aunque la verdad que si la mayoría de jugadores va y saca los conmocionadores ahí se acaba la buena jugada de shiker porque ahora por ejemplo salen diseños sin los conmos mañana seguramente que ya aparezcan muchos locos con los conmocionadores puestos entonces se va a complicar muchísimo el ataque entonces por ahí otra otra y otro plan podría ser este el humo es que necesitaríamos el bullet y los amarillos también podríamos sacar los helicópteros amarillos pero pero los amarillos sin tener desbloqueado antes los matones no son muy útiles queríamos la verdad ¡Gracias! Salto todos los zikers que me quedan Para la derecha Bueno, suficiente zikers para el remate final Bueno, la cortina de humo la verdad que Si es buena, o sea, si va a servir Pero Sin la cortina de humo todavía se puede atacar Capaz que hoy y mañana sin el humo se pueda jugar 251 al rival Bueno, yo creo que al día de oro puedo subir ahora sin problemas Los amarillos Capaz que lo amarillo y el humo podría servir No, 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 no Suelto bicharaco con capitana para limpiar todas las minas de ahí Ay, acá me gustaría tener el humo, amigos Uy, acá el humo sería buenardo Sería un poquitín más fácil 3-13 El rival amarillos Y zucas No es mala idea Amarillos y zucas Lo que sí es muy lento Bueno, vamos en busca del siguiente rival Bueno, ya tengo racha 30 En 3 batallas 3 victorias seguidas Ya podemos subir al ligador Con emocionadores 3 salas, amigo Aquí no tengo El humo Así que aquí sí que va a estar un poco más complicado Bueno, ya tengo un poco más complicado Bien, ya son para el primer motor Voy dando el resto de último Seeker de espacio Para los últimos Dos motores Ay, esa shock man bien puesta Si no tengo con qué tapar esos Seeker Para cuidarlos Ay, ay, ay No, amigo El humo va a ser obligatorio Si hubiera tapado esos Seeker Me hubieran llegado unos 10 con vida Y era suficiente para terminar de liquidar ahí Ese motorcito Lástima Se va a dar vuelta Porque ya sabe que no acabe base Qué rata el man Se va a asegurar Qué macana Que no llevo al humo Ahora Qué lástima Deja que aquí no tengo Deja que se va a tener un dodge Que no se va a dejar el dodge Yo, 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 yo Ah, yo Mira, ya Mira, ya Te cerrado Mira, ya Te cerrado Mira, ya Mira, ya . No, se comieron las Jokmai El Tremotank aprovecha Si siguen saliendo diseños decentes como estos, no me van a dejar subir a la Liga de Auror Ni en pedo, la verdad Ya tendría que esperarme ahora directamente El siguiente cofre de mañana Bueno, vamos a hacer el último intento Llego a perder una mal, lo dejo aquí Si pudiera subir ahora a Liga de Auror, sacaría ya mismo el humo Para seguir subiendo Pero bueno, no tiene pinta de que no me van a dejar subir así de fácil Bueno, este diseño sí que para sí que estaba regaladísimo Así que sin problemas Y acá veo que el cañón no tiene daño suficiente para bajarse de un tiro Lo Eli, así que vamos a tener que aumentar ahí El daño de... Claro, es que acá no tengo la instructor Pero bueno, vamos a maxear torre Maxeamos cañón Pues lo deja un hilo de vida Sí, pero no logra bajar los heli, eso es un fail A ver este diseño Muy buena base Muy buena base Bengala Vamos con bengala Para meter el capitán ahí el último motor Tratar de distraer un poco 3.15 3.15 Bueno, este rival Menos de 3 minutos Zafamos aquí Bueno, sin problemas Vamos a la siguiente Bien, vamos a la siguiente Bien, vamos a la siguiente Suelto todos los Seekers Que me quedan Bien 3 minutos 11 segundos Muy buen tiempo Ahí va el balcón 2.49 GG Ya estamos con racha A ver Bien, vamos a la siguiente Bien, vamos a la siguiente Bien, vamos a la siguiente Tengo un motor ahí Tres minutos 9 segundos El rival con helicópteros El rival con helicópteros El rival con helicópteros Así que espero que me salga un diseño decente y no uno super pro para poder ganar rápido Y bueno, vamos a la siguiente Y bueno, hacemos la llegada Vamos, última batalla Si se gana, si se gana o se pierde lo mismo, si se gana o se pierde lo mismo esta última batalla Va a cerrar el video Y salió una no fácil Vamos, pero tampoco No está súper difícil Pero bueno, tampoco es lo más fácil que me ha salido El rival con helicópteros Bien, último motor Llegan los Sikker ahí Buenísima 3-12 Si el rival no tiene Sikker Imposible que me gane Que pueda superar ese tiempo Ya muy imposible Nada, ya imposible amigos Con helicóptero ganamos Bueno, ahí se pudo ver claramente Que los Sikker Son superiores Que helicópteros En este primer día de la season El rival tratando de hacer todo lo posible para Rápido Muy buen ataque de Este Capitán Sack 2-52 Tiempo decente Pero no es suficiente Y llegamos a la liga Digo, bueno amigos Genial Dos rangos Incluso creo que podría subir Intentar un poquito más ahora Y trata de subir más Vamos a ver el top 1 global Ten rango 20 Y básicamente Tiene un diseño Anti-Sikker Tiene 50 de salud 50 de daño de tropas Y la salud estructura 6 Bueno Voy a seguir jugando un poquito más Yo intentaré meterme en rango 17 Si puedo meterme en rango 17 Ya sacaría La salud estructura Bueno, ya sería muy bestial La verdad Ya sería muy rota Y podría adelantarme incluso Más Pero bueno Vamos a ver Qué onda con esta cuenta Vamos a ver qué onda Hasta ahora vamos muy bien Y si logro meterme en 17 Ahora mismo Mucho mejor Así que ya mañana Veremos cómo seguimos Lo importante es que los Sikkers Son bastante decentes Por si lo quieren probar Bueno, cualquier duda o pregunta Me lo dejan en la parte de los comentarios Y mañana nos vemos En el próximo video Chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!